Música Sí, precisamente una contingencia por el aire pero afortunadamente sin ningún percance hasta ahorita llevamos tres puntos en la ciudad y estamos atendiendo de manera inmediata con apoyo de la comisión tenemos aquí en la UZVI frente a la Facultad de Agronomía un árbol pequeño aquí por la Antonio María de Rivera y este de Repesame El viento no quedó transformado porque le cayó el árbol se hizo un destello es un árbol ya muy viejo más de 50 años es el árbol y tenía más de 40 metros los ciclos de altura eran muy altos Música 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 Todos nos hablan que las inclemencias del tiempo no se prevén y pues nos avisan que está todo destruido Música Música La estructura nos la donó el impedero pero si no previmos está muy sencilla es de bambú y finalmente es lo que sucedió Música 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 Música